La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Que no podríamos esperar porque estábamos impacientes para empezar aquí en la sexualidad femenina, con la psicoanalista del Grupo Cero, Clemos Linis, Laura López y Elena Trujillo. Con ese. Y es que Laura está impaciente porque nos decía, si es que el otro día Elena... No, no lo vamos a saber, ahora no lo quiere decir. Mira, ahora no lo quiere decir. Estuviste hablando con una persona, ¿verdad? No, sí, lo voy a decir. Es que estuve hablando con una persona y me llamó la atención en la conversación que tenemos un gran desconocimiento. ¿Qué escuchaste? Mire, escuché que había habido una desgracia en esa familia y claro, se extrañaban de que no se hubieran dado cuenta que a esa persona le ocurría algo porque había fallecido por una desgracia. Y claro, esa desgracia que había ocurrido, que es el suicidio, pues solamente podría ser por depresión. Y a mí me llamó la atención de que tú estés con una persona conviviendo y no te des cuenta que haya señales de que esa persona esté padeciendo una depresión y te sorprenda. No, porque si tú convivias con una persona y una persona fallece por un suicidio, hay indicios que te están diciendo que solamente uno se puede suicidar cuando tiene una melancolía, cuando tiene una depresión. Entonces, que tú no veas eso. Y entonces pensé, perdona, pensé que la depresión es una enfermedad sin rostro. En el sentido que no es el depresivo el típico, que no puede trabajar, que está metido en su casa, que no se cuida. No, sino que a veces, aunque uno haga actividad a lo largo del día y aparentemente parezca que está sostenido por algo, no está uno melancólico 100%, sino porque la enfermedad no es 100%. Pero eso es porque estás en Málaga y no has venido aquí en directo al estudio de la sexualidad femenina. No se puede llamar del todo depresión. Pero yo creo que también la gente no se da cuenta por una cosa muy importante. Por hablar, no. No solamente, sino porque no nos ocupamos de los demás. No los miramos. Estamos tan puestos en nuestro ombligo que nos ocupamos tanto de lo nuestro que el otro no lo vemos. Hacemos una lectura rápida sobre el movimiento del otro solamente cuando nos molesta en general. Ahí lo vemos. Por eso la gente suele ser muy molesta, porque ahí lo vemos. O la pregunta, ¿cómo estás? Bien. Sí, estoy bien. Y te quedas un poco ahí, ¿no? Bueno, pero cuando convives con una persona lo ves ir y venir. Sí, por eso, por eso me sorprendió, ¿no? Claro, pero depende de dónde venga y dónde vaya. Bueno, Elena quiere hacer un chiste. Porque eso a veces la gente no lo dice. Vamos a ver. Pero tú, si hubiese alguien, Elena, viviendo al lado tuyo con síntomas, tú te darías dar cuenta. ¿Por qué? Porque tienes esa energía que no solamente está todo volcada en ti. Es el que tienes una energía dispuesta para los otros, para escuchar, para verlo. No solamente el paciente, sino cualquiera que te rodea. Incluso te escucho muchas veces decir por la calle, mira, he visto a esta señora realmente. ¿Qué ves toda la gente que necesita tratamiento? Es decir, que tú estás puesta en el exterior. Hay una mirada que estás viendo, diagnosticando a la gente por la calle. Es decir, ¿por qué nos interesamos por la gente? ¿Pero quién se interesa por los demás? Claro, es que solo con escuchar un poco ya vas viendo lo que te está diciendo. Es que es algo que parece evidente. Bueno, pero hay que valorar tu formación, Laura. Escuchar un poquitín con la formación, que llevas años estudiando psicoanálisis. Eso, claro. Después tenemos una escucha que está disponible para ese tipo de frases, para ese tipo de comentarios que el otro, para esos silencios. Es decir, que... Perdón, y la melancolía también se nota en detalles muy sencillos, como bien dice Clemence, si uno lo sabe escuchar, como son la depreciación, que uno no pueda pagar una cantidad anímia por algo para su propio beneficio, una desatención en la higiene o en el cuidado, donde uno ya no encuentra satisfacción en arreglarse para los demás. Como si se rompieran los lazos que te unen libidinalmente al otro, porque tu energía ahora está puesta en ti mismo, en ese objeto perdido. Y no hay nada de ese exterior donde uno ya ha puesto su energía. Por eso es tan importante hablar con un psicoanalista, porque se da cuenta de esas sutilezas de la energía y te va a ayudar a volver a poner en el mundo aquello que te hace vivir. Para poder volver a enamorarte. Aunque resulte extraño, ustedes dirán, ¿y cómo el paciente pagando, si a veces no puede ni hablar, cómo se va a ir curando? Bueno, justamente ese mismo hecho de pagar, es decir, de separarse de algo de uno, para que uno pueda tener alma, para que uno pueda tener un compromiso, para que uno pueda tener a alguien que le espere, ya es un cambio radical. Claro, porque es dar algo, es dar algo, porque claro, el dinero es nuestro, eso es mi dinero. Claro, pero si yo lo voy a dar a otra persona para que trabaje para mí, eso ya es un cambio radical. En el depresivo es un cambio radical. Yo tengo que decir algo un poco grave, aunque, no, algo grave, que bueno, que ya fue grave lo que comenzó diciendo Laura, que no puede llevar al suicidio, a perder la vida o a asesinar su vida por esta enfermedad. Y es que hay un montón de personas que nos rodean, que están en ese faz melancólico, no ya tan grave como personas que no tienen esos lazos, pero que todavía no saben apreciar lo que están haciendo, los compromisos que tienen, que todavía están con un tinte blanco y negro en los ojos, sin darse cuenta de que poder ocuparse de ellos, sostener ese tiempo para hablar, pagar por su tratamiento, apreciar y valorar lo que están produciendo ahí, y todavía no lo pueden aprovechar, porque están un poco enfermos. Bueno, pero dicen que en el siglo XX, el principio del siglo XXI, estamos casi todos un poco depresivos. Después hay grados, pero esa melancolía nos toca a todos. Un rasgo de tristeza porque alguien se ha ido y un poco alargado la tristeza. Digo que hay muchas, muchas frases. Nosotros vamos a colaborar. Yo a partir de mañana aumento los honorarios a todos mis pacientes. Empiezo el camino de salir de esa depresión generalizada, porque una cosa es que haya una crisis económica prolongada y otra cosa es que haya depresión entre los pacientes y los compromisos psicoanalíticos. A partir de mañana, aumento honorario. Bueno, pero yo creo que, bueno, tú haces lo que quieras en tu consulta, pero ya han llegado a la consulta. Es decir, que ya han abandonado algún rasgo de depresión. Es decir, que el que puede llegar al análisis ya ha dicho sí a la vida, en algún modo. Porque, claro, el depresivo, ¿qué dice a la vida? ¿Qué le dice? No te quiero ver, me siento mal, aunque no lo diga, aunque no lo diga. Y a veces, claro, a veces es un silencio que está en su mundo completamente y no pronuncien ni una palabra. Sí, claro, que después hacemos una lectura diciendo eso un poco introvertido. No, y también yo creo que es importante que hay una ideología que a veces se transmite que te tiene que pasar algo para tú estar depresivo, como si un agente externo a ti te provocara esa depresión. Y, claro, a veces uno no sabe ni lo que ha perdido porque tiene que ver más con los ideales, con cuestiones que tienen que ver con el crecimiento, con dar pasos, con abandonar. Claro, pero yo creo que cuando decimos que somos casi todos un poco melancólicos, porque somos un poco melancólicos, porque hemos perdido a nuestra mamá, a esa mamá que nos cuidó, aunque sigue estando esta señora ya, no es esa... No, te voy a corregir. Ah, a ver. La mamá no existe. Lo que estamos un poco melancólicos es porque no tenemos ilusiones de futuro. Claro. Porque vivimos en sociedades que nos dejan sin sueños. Y que te hacen creer que vas a trabajar todos los días para comer cada día. Bueno, no es exactamente una corrección, es una idea más... Tenemos que pensar hacia el futuro. Sí, ya, efectivamente. Tenemos que ver que es desde el futuro donde tenemos que crear para poder abandonar. Es decir, para poder abandonar yo tengo que tener algo atractivo. No se trata de abandonar nada. Se trata de aprender a ganar. Que la vida no se tiene, no se puede perder. Cuando vives, ganas, produces esa vida. Que no tenían nada. Todo es riqueza. Bueno, pero esa pérdida, efectivamente, esa pérdida que piensa que el melancólico tiene, o que no piensa porque no se da cuenta, que es por interpretación, es una pérdida, ¿verdad? Es una pérdida. Ha perdido un ideal. Es decir, que había algo. No, él formaba parte del cuerpo de su madre. Por tanto, no tenía cuerpo. No tenía vida. Y esa melancolía es su propio nacimiento. Es darse cuenta de que está vivo. Bueno, eso es la curación. Le felicito, le felicito. Eso es la curación, ¿no? Es salir de la melancolía. Exactamente. Después de la curación, viene la universidad, viene el estudio, los libros, el trabajo, los amores, las cosas. Por tanto, viene la vida. Porque curarse es vivir, es hacer. Pero seguir pensando que a uno le falta algo, es no darse cuenta que todo está ahí, en el exterior. Sí, pero la melancolía no es que me falta algo. Perdón, insisto. No es que me falta algo. Es que he perdido algo. Es diferente. Sí, y a veces me tiene tan... Porque hay cosas que yo no tengo, pero que nunca tuve. Que ambiciono tener en algún momento, o que voy a tener en algún momento esa cosa de... No, no tengo eso, no tengo eso, pero espero tenerlo. Y trabajo para algún día tenerlo. O fantaseo que algún día... Cuénteme sus sueños. Cuénteme sus sueños. Pero la pérdida, la pérdida es algo... Clemón, si una persona puede hablar de algún sueño, no está deprimido. Pero si no te puede hablar de ningún sueño, porque ya no tiene sueños... Bueno, pero ¿de qué sueño hablamos? ¿Del que hice anoche? No, el sueño es la ambición, es querer algo para mañana. Laura, tú tienes ambición. Laura, ¿tú tienes ambiciones? Es que iba a decir que a veces uno tiene una ambición, la consigue y produce una melancolía, incluso en el éxito. Porque has perdido una parte de ti, que aunque ya no te sirva, aunque... Pero has perdido una parte de ti, que aunque no te sirva en este momento, o no te contribuye al éxito, pero el solo hecho de perder, hay quien hace una melancolía, porque no puedes sustituir. Y esa es la cuestión, ¿no? Porque vemos la complejidad, la complejidad del asunto, ¿no? Porque cada vez vamos hablando y vamos complejizando más, ¿no? Diciendo que incluso con el éxito... No tiene que ser algo bueno para ti. Claro. No tiene que ser algo bueno para ti. Es algo que tú has perdido, sea lo que sea. Es que no puedes sustituir. Tienes incapacidad para sustituir y para amar. Claro que realmente es eso, ¿no? La enfermedad es incapaz de sustituir. Sea lo que sea. Hay un dicho argentino que dice, con paciencia y con saliva, un elefante se garche una hormiga. Así que no pierdas la paciencia. Sí, pero eso también quiere decir que uno se ocupa de los resultados. Cuando lo que se ocupa, lo que tú vas diciendo también, es que lo que nos interesa es vivir, no garcharnos al elefante, sino de ir garchándonos a todo lo que hay en el camino. Que es al revés, el elefante se garche a la hormiga. ¡Hormiguita, hormiguita! Yo veía mi ambición. Oye, qué fino, ¿eh? Qué fina es esta yo, ¿eh? Bueno, nos pueden consultar a la dirección de mail a sexualidadfemeninaradio arroba gmail.com a sexualidadfemeninaradio arroba gmail.com ¿El teléfono, Laura? Sí, el 610-86-53-55. Y si nos llaman desde Madrid o de cualquier otro lugar del universo, pueden hacerlo contactando en una línea normal y tradicional en el 9155-964-236. Claro, desde el extranjero es 003491. Muy bien, seguimos el próximo día. Un abrazo a todos. Adiós. Adiós, chao. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Con Servicios LUNIS, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite. Y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. No, la recomiendo. Y realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Conferencia de psicoanálisis Con psicoanalistas de Grupo Cero Te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él En Grupo Cero Televisión www.grupocero.org